El Faro Lacerda Ahí tenemos otro Toredo Un barquito de vela El Faro Cabo Menor Que precioso es Y ahí llegamos ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Mira que jueves tan bonito llega Santander Como está la mar en calma Es una gozada Que guay, que guay que guay Guau, 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 guau Qué sábado más bonito en Santander Me encanta como está la mar En calma ese horizonte Ahí está Peña Cabarga, una pasada Los regines que se van, ¡Adiós barquito! Guay, esto es una gozada y ahí el Botín Centel Maravilloso domingo En esta preciosa vista El Sardinero Un auténtico lujo que sí Playa del Bikini Qué chulo, qué chulo, es una gozada Qué guay Con estas maravillosas vistas Una mar tranquila Con el Hotel Real ahí presidiendo todo Qué gozada, qué maravilla poder disfrutar de esto ¡Feliz día de la madre! Bueno, 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 con estas vistas ¡Qué maravilla! Ahí el campo del gol El vacío En esta playa de Mataleñas Vamos a leer un ratito ¡Feliz domingo, feliz día de la madre! ¿Qué tal estamos? ¡Feliz semana! Mira qué chulo la grúa de piedra Mira que me encanta Y ahí el centro Botín Pero es una gozada llegar a la bahía Y ver cómo llega un barquito ¡Que llega el barquito! Fíjate qué pedazo de barco Ahí está, qué gozada Bueno, aquí estamos en Santoña Qué chulo La costa de Cantabria es una gozada, eh Qué cosas más bonitas tiene Qué guay, qué guay, qué guay Un saludo familia, que tengáis un gran domingo La verdad es que no me canso de venir aquí De disfrutar de estas vistas De esta maravillosa bahía Esto es un lunes, nueve de la mañana Un lujazo de verdad Lu marítimo, centro de Botín al fondo ¡Qué guay!